Que bien se está aquí en tu presencia Glorioso por siempre Señor Que bien se está aquí a tu lado Sintiendo tu paz y tu amor Cuán hermoso eres Señor Tú no tienes comparación Quiero permanecer por siempre en tu amor Que bien se está aquí en tu presencia Glorioso por siempre Señor Que bien se está aquí a tu lado Sintiendo tu paz y tu amor Cuán hermoso eres Señor Tú no tienes comparación Quiero permanecer por siempre en tu amor Cuán hermoso eres Señor Tú no tienes comparación Quiero permanecer por siempre en tu amor Con todo mi corazón Te adoro Señor 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 Cuán hermoso eres Señor Tú no tienes comparación Tú no tienes comparación Te adoro Señor Te adoro Señor Te adoro Señor Con todo mi corazón Te adoro Señor Te adoro Señor Tan hermoso eres Señor Tú no tienes comparación Tú no tienes comparación Que bien se está aquí en tu presencia Que bien se está aquí en tu presencia